¿Sabías que si con Scopos estás en una posición y el enemigo viene por otra? ¿Puedes transferirte al Scopos que está justo detrás del enemigo y acabar con ellos sin que se den cuenta? Pues sí amigos, y así es que aumenta la guía de Scopos. Pero antes... Muy bien, se vale, es Caramelo y estamos en Reimusage. Amigos, hoy tenemos la guía de Scopos. Talos y Colos, estos dos robots, estos dos autómatas que vienen por parte de Kurigalanos. Tenemos ante nosotros a un defensor o a unos defensores cuya función es bastante complicada porque sobre el papel parece muy sencillo, pero en la práctica es una maldita locura. Muchos de vosotros, he visto muchos clips, he visto muchos vídeos, no sabéis todavía usarlo y es más que normal porque es bastante complicado. No todo el mundo está hecho para poder utilizar a Scopos. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos un rol bastante raro la primera vez que hacen esto. ¿Por qué? Porque es un personaje que a la vez puede ser ancla, pero a su misma vez puede ser Romer. Puede ser un ancla en dos mismos puntos, es decir, uno está dando la bomba de A y otro la bomba de B. Pero si te da la gana te vas a tomar por saco y aún así, aunque estés a 200 kilómetros, te puedes transportar en el momento, te puedes transferir al que está en punto. Es una locura. Para ello, vamos a ir ya con todo esto. No sin antes decir que, amigos, reto de 1000 likes para más guías de Remus Siege. Llevo un tiempo sin traer guías como tal porque veo que no se apoyan lo suficiente. Así que si queréis que traiga guías, que rehaga guías de personajes que han salido hace muchos años y que queráis una guía más actualizada, ya sabéis, apoyad los vídeos de que si yo creo una guía, yo hago una guía y no se apoya con likes, con comentarios, pues obviamente no traeré más en ese aspecto. ¿Vale? Pero bueno, vamos con los autómatas Pantheon V10. Un par de robots pilotados de forma remota como herramienta de observación y de agente que se pueden intercambiar. Como veis, son velocidad de 2 y salud de 2. Y aunque hay dificultades de 2, no tienen ni idea de lo que lo han hecho, ¿vale? Porque su función es bastante más complicada o que sea efectiva que salga, vamos a decirlo por aquí. Tenemos un arma nueva, la PC-X33. Un fusil de asalto que es una locura. Está muy bien, está bastante, para mí está bastante fuerte. Tiene mucho daño. Bueno, a ver, tiene 36 daños, no está nada mal. Tiene cero retroceso, tiene por primera vez en un fusil de asalto como tal, tiene 31 balas más uno. Tiene un total de 32, porque uno está en el cargador. Creo que es el único arma que tenemos actualmente en el R6 que tiene 32 balas. Un poco extraño, pero sí es. Y lo he dicho, es un pedazo de arma. ¿Vale? Además, lo he dicho, un fusil de asalto en defensa es una locura. De secundaria tenemos la P229. Tampoco podemos hacerlo mucho más y lo que hay. Vale, gran impacto de dispositivos y junto las alarmas. Si queréis saber el tema de qué accesorios ponerle, tendréis justamente ahora un link allí o justamente también en los comentarios. Un link con los mejores accesorios para el arma, ¿vale? Normalmente, con tantos accesorios que han metido nuevos, bueno, nuevos hace un tiempo y tal, pues hay que hacerlo si o si. Bueno, mi configuración perfecta es fusil de asalto, pistola y personalmente, si no hay nadie que puede abrir, granada de impacto. Si no, igualmente también la pongo, ¿vale? La granada, amigos. ¿Por qué la granada? Porque al final tienes en cuenta que si uno de ellos lo quedamos en punto, el otro vamos a quedarlo por fuera. Y para que tenga luego que regresar rápidamente al punto o de sorprender al enemigo llegando desde la espalda, pues para abrir rotaciones o para abrir una entrada o para salir por una ventana o lo que sea. Podemos coger en este caso las granadas para justamente eso. Ahora bien, ¿cuál es el rol real de este personaje? Se puede jugar de varias maneras. Una de ellas es, uno de ellos lo quedas en punto y el otro te lo llevas a tomar por saco. Lo pones en una punta del mapa que tú creas que van a venir los enemigos y vas jugando por ahí. Esa es una de esas maneras. Luego, cuando los enemigos van acercándose a ese Scopus Romer, pues te vas pegando con ellos. Si puedes matar a alguien perfecto, quieres que te van a matar, te despliegas. O mejor dicho, te transfieres y te metes al que está dentro de un punto totalmente a salvo y si lo quedas por ahí, ya has hecho perder tiempo, has matado y estás totalmente a salvo. Es una de las maneras. Otra manera, que quedes uno en una bomba y que quedes otro en la otra bomba, ¿vale? Así puedes estar viendo constantemente qué es lo que está pasando en ambas de ellas, en ambas bombas como tal. Otra, que utilices como tal su escudo, ya que ahora veremos cómo funciona cuando estás estático y cuando no lo estás como tal. Una, lo dicho, es que pongas un escudo en la puerta y que tú te quedes como tal detrás utilizando ese escudo, ¿vale? Para poder ver absolutamente todo, ¿vale? Simplemente quedas este o uno de estos Scopus, uno de estos autómatas en un lado para ver toda la información y el otro pues lo quedas un poco más alejado y vas jugando con ese mientras estás jugando, bla, bla, bla. Ahora bien, como ya he dicho, ¿puedes utilizar los dos a la vez? ¿Vale? Sí, pero no. O sea, ¿puedes estar jugando los dos a la vez en mitad de la partida? Más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando utilizas a uno, el otro está convertido, está digamos transformado en un escudo. Digamos que aparece de la nada un escudo y digamos, para que os lo entendáis, tiene exactamente las mismas reglas que un escudo desplegable. Es decir, cuando Scopus está como tal en modo estático, su escudo actúa exactamente igual que un escudo normal y corriente de los demás defensores. Es decir, se lo pueden romper con una granada, se lo pueden romper con un lanzapepos de As, de Zofía, se lo pueden romper con Kali, es decir, actúa exactamente igual que un escudo. Ahora, ¿qué pasa si tú estando por ahí jugando con Scopus, el que digamos el Scopus rombre, vamos a decirlo, y te matan al Scopus estático? ¿Te mueres como tal? Es decir, ¿te matan si matan al otro que no estás utilizando? No, ¿vale? ¿Tienes dos vidas? No, solamente tienes una. Pero es una vida compartida, es decir, tú vas compartiendo la vida entre los dos. Aunque, ojito aquí, cada uno de ellos tiene su propia vida o su propia barra de salud. Es decir, ambos tienen 110 de vida, si a uno le pega un disparo y se queda 50 de vida, si se transfiere al otro, el otro está perfecto. ¿Vale? Ahora, si se vuelve a transferir, al que se acabe de transferir, vuelve a tener, como ya he dicho, esa vida que le habían quitado. ¿Vale? Es decir, si le habían quitado 50 de vida, pues lo he dicho, le han quitado 50 de vida. Antiguamente, cuando salió, cuando tú matabas a la copia de Scopus, es decir, cuando tú matabas a 100 atacantes, ¿vale? Cuando un atacante mataba al Scopus estático, le daba una kill extra. Es decir, que en total podías matar hasta 6 defensores como tal, siendo atacante. Ahora ya no, ¿vale? Eso lo han quitado, ¿para qué? En el momento que se muere como tal, no te da nada extra como tal, ¿vale? Y gente, quiero decir algo antes de seguir con la guía, y es que tenemos un personaje muy complejo, muy complicado. Y eso lo podéis ver, porque lo vais a tener justamente ahora, con el desmontando mitos que hice. Porque hice un vídeo bastante extenso con todos los... ¿Vale? ¿Qué ocurre si a Scopus le pasa esto? ¿Vale? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, al tratarse de cámaras, ¿vale? ¿Para tratarse de robot? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Scopus tiene delante a Knock con su habilidad activada? Como ya sabéis, Knock, cuando tiene habilidad activada, es inmune a las cámaras. Prácticamente ellos son robot. Será totalmente invisible a Knock cuando estemos utilizándolos. Lo he dicho, eso lo tendréis en el desmontando mitos, porque ahí vamos a ver bastantes cositas, ¿vale? Que lo he dicho, también lo tendréis justamente aquí, ahora mismo, arriba a la derecha, para que podáis verlo, porque si no sería un vídeo muy extenso, sería repetir y repetir cosas que ya he repetido, que no es necesario. Porque si no sería un vídeo muy largo. Pero bueno, cuando tú estás transferido en uno, cuando matan al otro no pasa nada. Ahora, si tú estás en uno y te transfieres al otro, si en el momento que te vas a transferir, te estás transfiriendo, te matan en el que estás ahí como tal, pues la palmas, ¿vale? Habiendo visto un poquito ya todo esto, que lo he dicho, es un personaje muy extenso, muy complejo. Vamos a ir a ¿para qué está hecho? ¿Para qué está hecho este personaje? Es un personaje que está hecho, como les he dicho, para cumplir varias funciones. Sobre todo es la de confundir al enemigo, ¿vale? Porque el enemigo no sabe si el que acabas de ver, ese ya se ha transferido o sigue por ahí suelto. O si los atacantes están atacando al punto y saben que hay unos scopos, no saben si realmente ese scopo está dentro o está fuera. ¿Por qué? Porque puede estar en ambos sitios, la verdad. Porque mientras puede estar picándote desde dentro, te puede pegar un par de disparos. De repente, tú estás ahí en tu bola y de repente viene por tu espalda y dices, ah, vale, que se ha transferido. Porque encima, una de las cosas que tiene guay scopos es que sí, como tal, se escuchan, ¿vale? Cuando te transfieres de uno a otro, obviamente, al desplegarse, al montarse, al desmontarse, en ese modo escudo, en ese modo estático, hace ruido. Pero tampoco hace demasiado ruido. Por lo tanto, si está a unos metros alejado de cualquier atacante, los atacantes no van a escucharlo y le van a pillar por la espalda. Está hecho para eso, ¿vale? Para emboscar, para sorprender. Por eso he dicho que es un personaje complejo, porque tienes que saber realmente cuándo hacer esto, cuándo transformarte, cuándo transferirte. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos también negativos. Y esos puntos negativos vamos a ver justamente ahora en cuáles son los counters que tiene scopos. Obviamente, scopos tiene de counter personajes que tengan explosivos, ya sea flores, ya sea personajes con granada, ya sea personajes con claymore, porque sí, esto es algo bastante chulo, porque claro, aquí tienes que hacer varias cositas. Tú eres atacante y de repente te encuentras, por ahí en mitad del mapa, un scopos estático en el modo escudo. Tú puedes hacer una cosa, o disparas a ese scopos y eliminas, como tal, a esa copia, o le pones una claymore justo detrás y en el momento que ese scopos se transfiera, ¿vale? Del activo al modo escudo, como ese scopos que está en el modo escudo tiene un acrónimo justamente detrás, en el momento que se mueva, en el momento que tenga conciencia, explotaría y te llevarás una kill. Eso es un lado muy negativo de scopos. Por lo tanto, es un counter bastante grande y por eso hay siempre que pensar en dónde voy a dejar scopos cuando me transfiera. Hay que dejarlo siempre o intentar dejarlo en un lugar muy seguro. Lo suyo para todo esto es dejarlo justamente en las esquinas, mirando hacia el frente. O a ser posible, si se puede, para ser que esto es algo más complicado, dejarlo justamente en lugares en los que no se le pueda dar por arriba, ¿vale? Y no se puede dar por los laterales porque está cubierto por paredes. Estos sitios son complicados de encontrar, pero los hay, ¿vale? En situaciones como esta, por ejemplo, mapa de club, zona de baños, justamente en la ducha metes ahí el scopos y no pueden matarlo de ninguna manera. Es decir, no pueden saltar por encima de él, no pueden darle por encima a nivel, no pueden ver en la cabeza para dispararle, no pueden ir por el lateral. La única manera es literalmente tirándole una granada, ¿vale? Y aún así no lo matarías. Bueno, material de la copia como tal. Pero dicho, volviendo al tema, hay que dejar muy, 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 muy seguro cuando te transfieras de uno a otro. ¿Más contras que tiene el operador? Obviamente Brava. ¿Brava puede hackearlo? Sí, pero cuando Brava lo hackea, no toma el control de él, sino que cuando Brava hackea y solo puede hackear al que está en modo estático, al que está en modo escudo, lo que ocurre es que se va a sobrecalentar, ¿vale? Se tarda en sobrecalentar unos segundos muy largos y tú, siendo scopos, ¿vale? Vas a notar que se te empieza a hackear. Y entonces, en el momento que empiezan a hackearte, tú puedes transferirte, en el momento que te transfieres al scopos que está siendo hackeado, cortas ese hackeo y no pasa nada, ¿vale? Lo he dicho. De hecho, te da bastante tiempo hasta que Brava como tal te hackea. ¿Qué ocurre cuando termina de hackearse con Brava? Ese scopos estático explota, ¿vale? No te da aquí ninguna, pero bueno, lo he dicho, te da la confirmación de que te ha cargado la copia. ¿Qué pasa con las Thatcher? O lo voy a decir, las PENs. ¿Qué pasa con las PEN de Thatcher? ¿Desactivan por completo al automata y se queda sin poder utilizarse? No, lo único que pasa con las PEN de Thatcher es que impiden que se pueda transferir de un lugar a otro y poco más, ¿vale? Lo he dicho, tenéis toda esta info y mucho más en el desmontando mitos. Uno de los grandes counter como tal que tiene scopos es Docaevi. ¿Por qué? Porque en el momento que Docaevi te llama como tal, durante todo ese rato que te está llamando, tienes la imagen de Docaevi justo delante. Obviamente eso te va a impedir, pues eso, tener visión de lo que tienes delante. Pero, bueno, es un gran counter, además. Cuando Docaevi hackea las cámaras, como el scopos que está en modo estático, que está con el escudo, es una cámara, lo que va a hacer el Docaevi es poder ver a través de ese escudo. Es una locura, está guapo, la verdad. Tiene una muy buena función ahí. O sea, por aquí por los desarrolladores de R6, porque la verdad es que aquí se sacaron, nos viene siendo el pito bien gordo, que tienen que ser seguro, segurísimo. Ahora bien, puntos buenos que tiene el operador. Obviamente los puntos buenos que tiene el operador es que, por ejemplo, a personajes que son caja-romers, como pueden ser Deimos, como pueden ser Jackal, como pueden ser aquellos operadores que te van marcando, miran tus huellas o miran tu... donde estés como tal. Si están traqueándote a ti, ¿vale? En modo roamer, cuando tú eres Scopos y te traquea un Jackal, si tú te cambias al otro Scopos, te deja detectar, ¿vale? Es decir, se va a seguir detectando al Scopos que acaba de detectar en su momento, pero tú como tal vas a estar libre. Así se pueden hacer varios baiteos, ¿vale? Es decir, voy con uno, voy con el robot A por una posición, voy corriendo, me traquea Jackal, quedo ese robot A en una posición, me transfiero al robot B, mientras Jackal sigue yendo a por ese robot A, yo con el robot B voy por su espalda, ¿vale? Así acabando con él, porque él sigue viendo al robot A. ¿Vale? Se pueden hacer varias cositas. Con Deimos pasa absolutamente igual, ¿vale? Personajes que pueden venir muy bien para jugarse junto a Scopos, obviamente personajes que, como ya he comentado, si sus grandes counters son los drones explosivos, como podrían ser flores, es decir, las explosiones, o drones a nivel de información, porque al momento que sepan que hay ahí un Scopos, van a ir a por él, pues obviamente los mayores combos para hacer con este personaje son Mute para inhibir todo eso, y por supuesto, Wamai o Jager para parar todas esas granadas explosivas que vayan a tirarle, ¿vale? Así de sencillo. Por cierto, dato como tal, cuando a un Scopo se le rompe el escudo cuando está en modo estático, cuando se pone en modo Romer o en modo activo y se vuelve a poner en modo escudo, el escudo no se regenera, ¿vale? Es decir, que una vez que el escudo que tiene se le rompe, no se le vuelve a poner como tal de nuevo, ¿vale? Aunque ellos siguen estando en la misma posición ahí, full manolete, full diciendo, estoy protegido, aunque no lo estoy, ¿vale? Y ahora bien, mi gente, ¿cómo utilizaré yo a este personaje? Que creo que de la guía, para mi gusto es lo más importante, porque al final os doy mi experiencia en este aspecto. Es complicado utilizar el personaje, totalmente. 100% es complicado hacer muy buenas jugadas con él. ¿Por qué? Porque tienes que hacer, uno, de la manera que más me gusta jugarlo a mí, que es uno en punto, dejándolo en una posición en la que esté totalmente a salvo, pero a la vez sirva de ayuda, ¿vale? Es decir, tenga una posición controlada, donde puedo estar viendo, en ese automata estático, en ese Scopo estático, tenga una zona controlada, pero a su vez, no puedan llegar hasta él y romperlo y matarlo de manera muy, muy clara. Es decir, al final, que sea con una especie de cámara que esté asegurada, ¿vale? Mientras tanto, mientras que se está ahí a salvo para cuando yo me quiera transformar, lo he dicho, que pueda moverme libremente y que no me la estén jugando en el otro que está estático, con el otro, con el que está en modo activo, con el que está en modo romer, con eso lo que voy a hacer de primeras es, lo he dicho, el Scopo estático le voy a poner una posición en la que esté segura. Mientras tanto, nada más empezar la ronda, con el otro que voy a hacer es intentar ir a por los atacantes. ¿De qué manera? 1-2, o esperando a que entren por las posiciones más típicas, o intentando flanquearles por posiciones en las que no me van a esperar porque veis yo por su espalda, o 3- intentar hacer spawn kill, lo malo que si te matas pues es lo que hay, pero bueno, intentar hacer spawn kill si te llevas a uno perfecto, si no, pues oye, lo que puede pasar es que te hieran, ¿vale? Y oye, como te van a herir, te camuflas por ahí, vas a tener menos vida, te quedas para ir campeando durante unos cuantos segundos, vas haciendo ruido para que los atacantes sepan que estás por ahí, en el momento que vayan a por ti, te coges, te transformas, te transfieres y vas al de punto. Mientras los atacantes siguen buscándote, ahí tranquilamente, gastando utilidad, gastando cosas, gastándose todo el tiempo, que es lo más importante en este juego, tú ya estás totalmente a salvo y a tope de vida con el de que está en punto, ¿vale? ¿Que no quieres hacer esto? Uno está a ti con punto, como ya he comentado, otro estando de romer, el que está de romer lo dejas en una posición muy alejada, muy escondida e intentando que nadie vaya a verte donde te escondes, mientras vas jugando con el de punto, va pasando, vas jugando con el de punto tranquilamente y cuando quedan pocos segundos, cuando quedan 30 o 40 segundos, te transfieres al que está de romer y vas por la espalda del enemigo, al final, ellos te han visto estar todo el rato jugando dentro de punto con escopos, que ahora de repente vengas por la espalda no se lo van a esperar en absoluto y además, como ya he dicho, al tener esa granada de impacto puedes rotar rápidamente por muchos sitios, lo malo que al rotar rápidamente por muchos sitios a base de granadazos, a base de explosiones te van a escuchar, ¿vale? Pero bueno, eso sería mi manera de utilizarlo, siempre intentar coger la espalda del enemigo, sobre todo, mientras están atacando o mientras os están asediando los atacantes, tú con el de fuera vas a intentar flanquearlos o pillarlos por la retaguarda, pillarlos por la espalda. Para mi gusto, creo que es la mejor manera de hacer todo esto, es decir, para mi gusto hay dos maneras, ¿vale? La primera es en la que estás peleándote con todos los atacantes durante un buen rato tal y antes obviamente de que mueras te transfieres y te metes al de punta. Has hecho perder tiempo, has hecho que pierdan vida, has hecho que pierdan mucha utilidad, has hecho que pierdan... Lo he dicho, tú mientras tanto estás totalmente a salvo. Pero bueno, al final, para jugar a los operadores lo mejor de todo esto es probarlo, pero bueno, aquí tenéis una pequeña guía con todo esto. He intentado explicar o mencionar un poquito cómo es Scopus, cómo hay que utilizarlo, cómo hay que jugar con él como tal, pero lo he dicho, creo que lo mejor es que juguéis vosotros mismos para que intentéis entender este nuevo rol, este nuevo rol de ancla-romer, ancla-ancla-ancla-soft-romer, es decir, romer cortito que no va a alejarse demasiado como tal. Pero bueno, mi gente, sin más, lo he dicho, os pido enormemente que vayáis a ver el desmontando mitos porque ahí meto muchísima información importante sobre todo esto, pero es que tenéis en cuenta que si este vídeo han sido 15-20 minutos y el otro vídeo han sido 10 minutos, no puedo hacer una guía muy larga de 30 minutos donde 10 minutos de ellos ya lo he comentado en vídeos anteriores, pero bueno, mi gente, sin más, un placer, ya he dicho que like arriba, comenten los vídeos, apoyen los vídeos normalmente para más videítos y guías como este, y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Adiós. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí, no te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, si, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.